El programa de interés jurídico e institucional El programa de interés jurídico e institucional El programa de interés jurídico e institucional Y miles de madres que gracias a la tanda extendida Tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar Así el país entero avanza Con educación y oportunidades para todos Un año cuidando a la gente Gobierno de la República Dominicana Ministerio de Educación Hora de hacer lo que nunca se ha hecho Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar 2 Que opera con gas natural como combustible Armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia Seaboard Comprometidos con la satisfacción de sus clientes El desarrollo nacional y el medio ambiente Saludos amigos de Principalmente Gracias por mantener la fidelidad con este programa de orientación Es un programa educativo, abierto, democrático Que busca llevarle a la gente algo tan importante Como es el conocimiento de sus derechos Hoy este programa se prestigia con la presencia de uno De los más grandes juristas de este tiempo en nuestro país Se trata de mi querido amigo, compañero de estudio Doctor Carlos Arcácer La verdad que para nosotros es un placer tener a Carlos Y en una ocasión muy especial Hablando con un grupo de directos amigos, juristas Mucha prestancia de este país Nos hacían el comentario de un trabajo que viene realizando Carlos A propósito de una obra Que yo sé que va a tener una repercusión importantísima en nuestro país Para los estudiantes de derecho Y para todos los estudiosos en sentido general del derecho En República Dominicana Porque va a ser un aporte trascendental A la doctrina jurídica de nuestro país Tiene que ver con un código procesal anotado Y ya Carlos tiene varios años trabajando en el mismo Y por lo que hemos visto va a ser una obra monumental Pero con Carlos podemos hablar de diversos temas Y sobre todos los aspectos Y más aún en un área que él se ha destacado grandemente Por un ejercicio ininterrumpido 24-7 En los tribunales de la República Que es el área penal Pero vamos a dedicarle más tiempo De esta intervención de Carlos A ese trabajo que ya está en su etapa final Y que como decíamos Estamos casi convencidos De que va a ser un aporte trascendental A la doctrina jurídica de la República Dominicana Gracias Carlos por acompañarnos Gracias a ti Radamés y a Ramón igual que a Pedro Por la gentileza de su invitación Y presto aquí para alimentar cualquier tópico Sí Carlos, como decíamos en la introducción Tuvimos conocimiento Por parte de algunos amigos De ese trabajo que tú ya estás en etapa final Solamente te faltan algunos toques Y que entendemos Va a ser de una utilidad increíble Para todos aquellos abogados Que se dedican al ejercicio del derecho No solamente del derecho penal Porque abarca diversos tópicos Y que puede ser de utilidad en cualquier materia Para que tú nos digas a breve rasgo En qué consiste esa obra que tú estás realizando Y que ya está, reiteramos, en etapa final Sí, gracias Radamés Es una obra, queríamos, sin ufanarnos Sería un tratado de procedimiento penal Esa obra, la subsidia, diríamos Lo que fue el ejercicio Citatorio, doctrinario y jurisprudencial Del código de procedimiento criminal Que había anotado ya Mi tío abuelo Valcácer, Mario Valcácer Y Antonio Rosario Esa obra, en su primera edición Fue antes de nosotros cuatro Haber sido gestados Antes del 50 Y luego en varias reimpresiones Y reediciones Diríamos que fue el código que despidió Junto con otro que creo que Ramón intervino El de Santiago, el azul Bien La historia registra dos códigos De procedimiento anotados No concordados Anotados solamente El de Rosario Valcácer Que luego lo reeditó El Banco de Reservas Y luego el de Núñez Donde intervinieron varios estudiantes De la PUCA Así es, de la madre maestra De la madre maestra Correcto Manuel Luis, Julio Guerrero Bien Entonces, este código Que ya llevo siete años con él Tiene varios renglones Tiene un renglón de concordancia Toda la familiaridad De un artículo con otros Y con leyes Y decretos Y aún derogados Tienen un vínculo aquí Los derogados Por el aspecto histórico Tiene concordancia Tiene jurisprudencia Obviamente Jurisprudencia internacional Citando debajo Qué país Se expresa A veces Comentarios míos A veces Historia Y naturalmente En algunos renglones Jurisprudencia constitucional Bien También Tiene doctrina Obviamente Tiene doctrina Los doctrinarios Tanto Iberoamericanos Europeos En sí También Como Clau Rosín Y también Naturalmente Criollos Dentro de los criollos Yo les mostraba A ustedes Un trozo Dottrinario De Pedro Balbuena Aquí presente En lo que Concierne al tema Del aviascorpus El aviascorpus Preventivo Como el aviascorpus El ordinario Vamos a llamarle así Y luego Sería De interés El tema De cómo la constitución Aborde el aviascorpus Ante la irrazonabilidad De la prisión Es todo un tema Importante Y novedosísimo Se debate Entre lo novedoso Lo importante Y lo fascinante Podría de venir Podría de venir Quizás En libertad De no deseados Hablando Jocosamente Entonces El código Tiene Ocho tomos Si vamos Al papel Bombente El clásico Tamaño Como de lo maso Se lleva Ocho tomos Pero para el abogado Del procedimiento No es conveniente Los ocho tomos Porque En penal Si Que fue lo que hizo Atañar Con el penal Lo puede dividir En tomos Por ejemplo El homicidio Lo escogemos En el tomo dos Homicidio Calificado no Envenenamiento Etcétera Etcétera Y vamos a litigar Sobre el homicidio No hay nadie Que nos Excluya El tomo dos No hay forma De enviar El tomo cuatro Porque entonces Que trata del homicidio De la familia De los homicidios Vamos a llamarle así Y uno entonces Se contentaría Con llevar un tomo Pero en materia Procesa penal No En materia Procesa penal Los abogados Del artículo uno Al cuatrocientos Cuarenta y nueve Que es el último Te traspasan Ya sea a través De incidentes De peticiones Etcétera Etcétera Entonces tú no puedes Llevar Tú no puedes colocar Un abogado Que lleve ocho tomos Para una Para una sala De audiencias Entonces Por eso es que Lo hemos condensado En un tomo Como lo hizo Le Poteva Le Poteva Lo hizo en un tomo En mi garzón El penal El anotado Lo hizo realmente En dos tomos Aunque hay un tomo Ustedes lo recordarán Que pequeño Que solamente Le dedica Creo que uno Dijo 15 artículos No me explico Por qué Él no siguió En un solo tomo En lugar de un segundo tomo Esta situación Entonces Estos artículos Unos 20 artículos Los fundamentales Como por ejemplo El 325 Relativo al testimonio El 345 Relativo a la condena civil El 304 303 Sobre el auto Sobre el auto No lugar Y el auto De envío El 305 Que es el telón Del juicio Los principios El 28 El 1 Sobre la constitución Tienen un subíndice Alfabético Interno Interno Naturalmente Hay que incurrir En un sacrificio Visual Hubo que hacerlo En un tipo 8 Un tipo 8 Con un serif Romano Porque de hacerlo En el clásico 12 O el 14 En un papel bombente Sea Javier Yoveta Oterricense El que Gentilmente Nos haga El prólogo Los doctrinarios Los criollos Ahí están Estos magistrados De la De la Suprema Corte de Justicia Este Elisa Gelán Casanova Sara Altagraza Veras Almanza Está Katia Miguelina Jiménez Martínez Está Propio Valbueno Como señale Anteriormente Estará Núñez Que estoy detrás De unos escritos De él Está Feliz Damián Y otro Tratadista De la De la Materia ¿Qué tiempo Le ha tomado Esta obra Digamos Ya cuando Se decidió A Prepararla Siete Largos Años Siete Largos Años Y abarca La totalidad Del código O sea Todo La totalidad Del código No solamente Eso Tiene jurisprudencia Que ahora mismo Hay una jurisprudencia Muy interesante La de Lo que yo le llamo El caso Marizán Una señora Marizán De San Francisco Correcto Creo que tú Estuviste ahí No No Pero conozco Bien El caso Que Breve Yo sé que Los casos Los casos Conspiran Contra el tiempo En televisión Son largos Condenada a 30 años Por autoría La corte modificó A 20 por complicidad Bien Pero que está ocurriendo Cuando ella deduce Recursos De apelación La corte Ella en estado De libertad De cancelación La deja presa Le modifica La medida de sujeción Por prisión Alegando La gravedad De la acusación Y por ende De la pena privativa De libertad Que intervino O sea En si Ella devino En perjudicada Con su propio recurso Lo que encuentra La prisión Entonces Cuando va La suprema Corte de justicia La suprema Realmente Acoge la tesis De la defensa De que es cómplice Fue una variación De calificación Que no devino En detrimento De ella Sino en beneficio Ahí surgió Un voto Disidente De esterilizaje La casa nueva Que integra La segunda sala Donde ella dice Que el Reformacho Impeyo Se le anotó A ella Y porque Le perjudicó Con el propio Recurso De ella Naturalmente La corte Decía Que ante Un recurso De casación Que ella Iba a instaurar Entonces El domicilio Quedaba Como alejado De la suprema Corte Y por tal motivo No había seguridad Que no pudiese Ahuyentar El peligro De fuga Naturalmente Ese fue el criterio De los Tres votos La mayoría De mayoría Correcto No así El de esterilizaje Doy eso rápido Como un pincelazo Para que vean Lo dinámico Y lo reciente De la jurisprudencia Pero también Núñez Se remonta Esa jurisprudencia A la primera De la corte De la suprema Como corto De casación Desde el 16 Hay del 20 Que son Y hay extractos De la sentencia O simplemente La remisión Al boletín judicial No hay extractos Hay extractos De la parte medular Ah perfecto Está ahí Y hay veces Por ejemplo En materia de tradición Que ustedes lo conocen La materia de tradición Es la que más incidente produce Porque nadie se quiere ir Nadie quiere Que lo traditen Entonces El abogado Incidenta Plantea los incidentes Naturalmente Viendo ahí Que hay situaciones Donde se ha abusado De la bondad Del código Y hemos visto Inclusive Sentencias Donde la presidenta De la actual Segunda sala Miriam Concepción Germán Brito Ha llamado la atención En el caso A los abogados O sea Diríamos prácticamente Como dice 135 Exhortándole A que rinda Prueba de escargo Para no tener Que sancionarlo Disciplinariamente O sea Es muy dinámico La fotografía Cuando la Suprema Corte de Justicia Pues la fotografía Que no se parecía Al solicitador En extradición De negó la extradición Pero vino otro Que tampoco se parecía En la fotografía Y la Suprema Cambió De un giro Y dijo En un momento Puede tíñirse el pelo Puede recurrir A la cosmetología A la artificialidad Y por todo motivo Tenemos que renunciar A esa situación Igual con el 336 Nunca imponer penas Superiores A las solicitadas Por el Ministerio Público Que yo entiendo Mi entender Con el perdón De la extensión De que Esa reivindicación La perdió El Ministerio Público Porque al Ministerio Público En principio Se le dio un voto De que si tú pides 10 años En materia de homicidio Por ejemplo El juez No puede imponer 11 Sino 10 Porque lo que tú estás pidiendo Es el 336 La parte infinita Entonces Vino un caso de homicidio Fue en la provincia De Santo Domingo El Ministerio Público Pidió 10 años Los jueces Del colegiado Se percataron De que casos parecidos O de menos cantidad Política del crimen O menos cantidad mensurada Esa no es el Ministerio Público Que había solicitado No 10 Sino 20 Entonces Los jueces Los sentenciadores Dieron 20 años Fueron a la corte Con la queja recursiva La corte aplicó Los 20 años En la suprema Lo estaban esperando Dijo No la suprema No Eso significaría Estar de pie a mano A los jueces Y quitarle la facultad Que tienen ayuda A aplicar la pena condena Entonces Ahí por ejemplo Se derrumbó Esa parte infinita La correlación Entre acusación Y sentencia Y sentencia Correctamente Pero yo estuve mirando El código Y te confieso Después de haber visto Al Epoatevín El mismo Dalos El Cirei Que eran los que uno Utilizaba en esa época El código de Ramón De Bonelli El que hicieron Que fue el primero Tesis de grado Y después ya Una obra Ya más madura Y los mismos códigos Latinoamericanos El de Cafferata Por ejemplo El Córdoba El mismo de Llobet Y te tengo que confesar Que el nivel de exhaustividad Que exhibe La obra que tú tienes Ya casi A punto de publicación No tiene nada Que envidiarle A ninguna de esas obras Gracias Pedro Gracias Debo reconocer Que lo que dijo Eduardo Aquel día Realmente llevaba Toda la razón Dije Pero habrá tanto que escribir Le recuerdo Que le dije a Eduardo Y tengo que confesarte Que la obra Desde mi punto de vista Cumple los más altos estándares Sobre todo en República Dominicana Que nosotros somos tacaños Para escribir Cierto Pedro Digamos No existe tanto ánimo Quizás porque quien escribe Es también al mismo tiempo abogado Y te pregunto Aprovecho para decirte Si no piensas tú Que tu ejercicio De alguna manera Ese código Que va a ser una herramienta Importantísima Para los abogados De seguro que así va a ser No va a ser también Una espada Que servirá para herirte En el camino Es probable Recuerda que una vez A Francisco Carrara Le dijeron Obviamente Respetando la distancia Por favor Le dijeron Por un profesor Usted una oportunidad Escribió este tema Aquí Y dijo Si un momentito Esa era el Carrara Del aula Aquí está El del estrado O con un abogado Aquel abogado Pedro Y tú que pasaste Por el solo De la magistratura A aquel abogado Que si tú escribes Una obra La compran Y te la enrostran Es una especie De coacción intelectual Yo le llamo así Con el mayor respeto Y un abogado Mostró un libro De Polán Cortega Y le dijo Usted en la página tal Hasta con toda edición Y yo le dije al juez Naturalmente Con sobrada Bondad y honestidad Magistrado Con el mayor respeto De que es acreedor Esa obra El colega me quiere Ganar el pleito Con 1500 pesos Que fue lo que dio al frente Por la obra En la librería O sea que eso Como te digo Pedro Por lo primero Hay un código excelente Que ustedes lo conocen El de Albora Excelente Y el de Núñez Que es un clásico Sí Donde Cafferata Tarditi Todo lo citan A Núñez Núñez Es una pieza De museo Renovada Ricardo Núñez Ricardo C. Núñez Bien Yo tengo esos códigos Y el de Honduras También Obviamente También el de Leporte Va Pero Lo importante Del código Es que Arrastra Toda esa corriente Doctrinario Y criterio Uniproducial y doctrinario Por ejemplo Cao Rosín En su visita Fue investido Por Univis Por la UAS Yo le entregué Una copia En alemán A él Él Tradujo Este niño El hijo De la majestad De Eunice Vázquez Correcto Eduardo Él quedó Muy maravillado Con la obra Realmente Y también Hubo una traducción Al italiano Esa obra Es una copia De ella En la biblioteca De la sala penal De la suprema Cuesta de justicia En Italia Concedudamente En Roma En Vía Kabul Al final De la avenida En el nombre Del gran Este Este erudito Este Este genio Del discurso Romano De Cicerón Correcto Al fondo Y probablemente En el trimestre Del próximo año Vaya ya una charla A través del Colegio de Abogados De Roma Del código Porque el código Tiene mucho reflejo Del código Del roco Del roco De Mancini Y de Alfredo Rocco Alfredo Rocco El guardasellos ¿Verdad? El procurador general Y Mancini Que era Muy excelente Naturalmente Tanto del código Rocco Del 13 Como del 30 Los dos Criterio de ello En cuanto a la prisión preventiva Entonces La prisión preventiva Estaba organizada En cuanto a plazo Y esas cosas Y después de la tragedia De la segunda guerra mundial Entonces Se incluyó El tema Del plazo Plazo De la prisión A eso se le agregaron Entonces Cierta piedad Procesal El conflicto De la sociedad El peligro social Etcétera Etcétera Hasta nuestros días Donde eso también Ha creado mucha jurisprudencia En que el imputado Ha contribuido Con los incidentes Tema largo Naturalmente Pero en conclusión Pedro Para Para no abusar Naturalmente Del tiempo Que ustedes me han dispensado Vamos a ver entonces Como ya el próximo año El próximo año Perdón Ya la obra Va Va a imprenta Ojalá que con el tema Del papel No tengamos inconveniente Porque esto demanda Un papel Bon 14 O el soñado Papel Biblia Que es en el que Cirei Tú lo mencionaste ahorita Y ya los Imprimen Que tienen un privilegio O sea tienen Fíjate que son editoras Tanto en España Como en este caso Como en Francia Son editoras Que te piden 100 500 rollos De papel Porque son ediciones Inmensas Estamos hablando De 50 mil ediciones O sea No te van a vender Un rollo De un papel Biblia Para que tú Lances Mil ejemplares O mil 500 No a lugar No a lugar No a lugar Entonces pero si Si superamos ese problema Ya a mediados Del año próximo Naturalmente Yo estoy seguro Que ustedes Estarán compartiendo conmigo Ese momento Carlos Vamos a hacer una breve pausa Pero al regreso Vamos a hablar En la forma En que tú Integra Parte de la jurisprudencia Más reciente Que tiene que ver Con la aplicación Del nuevo código Procesal penal En la República Dominicana Seguimos amigos con Principalmente Carlos Carlos Habíamos En el segmento anterior Quedado En que íbamos a ver Cómo tú Lograste Introducir La abundante Jurisprudencia Que ya existe Con relación Al nuevo código Procesal penal Que como todos sabemos Comienza su implementación En septiembre Del año 2004 Sin embargo Ha creado Todo un revuelo Porque ha significado Un cambio Si se quiere Hasta cultural De lo que era El ejercicio Del derecho En la República Dominicana Que todos Lo que nos formamos Y además Ejercimos Durante largo tiempo Con el antiguo código De instrucción criminal Francés ¿Cómo tú Has logrado Recopilar Toda esa información Y De qué utilidad Te ha sido Mira En principio Radamés Ramón y Pedro La Suprema Corte De Justicia Ustedes saben Que avanzó La situación Con la resolución 1920 Del 13 de noviembre De 2003 Medidas anticipadas Hace ya 10 años Hace 10 años Esas medidas anticipadas Si tomamos Esas medidas anticipadas Con las Demás resoluciones De la Suprema Corte De Justicia Por ejemplo El juez de la ejecución De la pena La resolución Respecto A la audiencia Preliminar Etcétera Etcétera Vamos a tener Que esas resoluciones A las que yo llamo Que son Satelitales Al código Al derecho formal Señores Prácticamente Han superado Al código En artículos No es una crítica A los redactores Jamás Lo han superado Porque La dinámica Del código La dinámica Da la impresión Que la sociedad Necesitaba el código Fíjense que Este código Que yo lo bautizo Como el código Que trajeron Los haitianos En el 1822 Fíjense que Cuando estaba El sistema Inquisitorio Bueno Inquisitorio Mitigado Como le llama Como le llama José Ignacio Cafferatanore Y Llobeto El mitigado Cuando tenía La fase secreta Escrita Y no contradictoria La resolución 1920 Realmente Bombardeó Esa parte Le quitó Ese tamiz Y democratizó Esa fase Ya Francia Recuerden que Ya Francia De acuerdo A las informaciones Grupos Provinciales De Francia Y legislativa Francia Ya en diciembre A la ley Del 5 de diciembre De 1895 Ya había incluido Un elemento nuevo En el despacho Del juez de intrusión El abogado Increíble La parte civil constituida Como siempre Se puso celosa Procuró El equilibrio Y dejaron entrar Al abogado Del interés privado Recuerden Para evitar Pregunta Capciosa Y así lo dice Tal cual La jurisprudencia Fíjense que eso Se está en 1895 1995 Todavía El legislador Dominicano A 100 años De eso No había forma De que mirara Para Francia Lo hizo por un ratito En los años 40 Yo creo que entre el 30 Y el 40 Hubo una ley especial Que permitió Durante un Período de tiempo Muy breve La participación Del abogado En la etapa De instrucción Porque yo creo que no duró Ni un año No me viene a la cabeza El número de la ley Pero me parece que hubo algo Que de alguna manera Tocó ese tema Hubo un amago Cierto Hubo un amago Cierto Cierto Pero por muy poco tiempo Si es cierto Es verdad No fue derogada Creo que fue un decreto Un decreto Tengo que buscarlo Es una tarea Que yo mismo me Yo lo tengo muy difuso Pero me parece recordar Algo parecido Bien El caso es Que cuando viene ya El nuevo La nueva Normativa Se da Lo que siempre Es muy bien El tránsito De un procedimiento A otro Es No es frustrante Pero es incómodo La resolución En cuanto Al amparo De la vía de legislación Pero con la modalidad De la actual Al caso Por ejemplo Que yo Salí de corte Hoy con un proceso Que el imputado Lleva cinco años Tres meses Y dos días No hay forma De que haya sentencia Bueno Ahí Esto es un debido rápido Que hago Radamés Ahí Ustedes saben Que el procedimiento Establece Prisión preventiva Duración máxima Un año Otras legislaciones Ya lo llevan A dos años Sí Córdoba Dos años Creo que a Costa Rica También son dos años Creo que ahora En la modificación Se está planteando La extensión De los dos años Sí A dos años Y la duración máxima De proceso El tema de los tres años El 148 Pero que ha ocurrido Hay una parte importante Del pensamiento Doctrinario Dominicano Que establece Que parece que El sistema Ha colapsado Ha colapsado Porque La prisión Dominicana Está llena Está llena De preventivo Porque Es por el nuevo código No es como Lo ven algunos Algunos miopes Con presbicia Procesal Que dicen No Que el código Es responsable De la delincuencia No, no Por los clavos de Cristo No, no, no El problema Es recuérrense Que en ese viejo código En materia Correcional Se le prohibía Al juez Enviar la victoria Era La fianza Era obligatoria Por eso Que el que entraba La discusión Era en la calificación Que si era crimen O era correcional ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdan eso? Claro Esa era la concentración En el departamento De fiscalías Bien Entonces ¿Qué está ocurriendo? Que ahora mismo El juez de la interrupción A lo que yo le llamo Que es el semáforo El semáforo De la garantía Establece Inclusive Prisión Cautelar Por un amague De una bofetada En materia de violencia Intrafamiliar Aunque la víctima Diga que no le hicieron daño O sea Ahora Fíjense que en el congreso Se procura Se procura Modificar Lo que ya La jurisprudencia De primer grado Está modificando Ahora mismo Sí, sí Claro Ahora Mientras están en el congreso Con un pie Donde ya la jurisprudencia Está avanzando Sin legislación Enviando a prisión Hemos tenido clientes Que han pasado Por esa ordalía Entonces Eso significa Una falta En principio No falta de adecuación No Una falta quizás De identidad De los propios actores Con el procedimiento Y naturalmente Una prisa En ganar el pleito Me explico mejor Observen Que siempre Tengo unos cinco años Oyendo a una procuraduría fiscal Y con propiedad Decir De forma airosa El 72% De las acusaciones Que presenta El Ministerio Público Culminan con sentencia Eso es verdad Eso es verdad Porque está trabajando Excelentemente En la escuela Yo no puedo Yo no se puede destruir El trabajo de los fiscales No Están haciendo Un trabajo hermoso Bello Envidiable Y es esta Dicticia cierta Entonces Si esta dicticia es cierta ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? O sea O sea ¿Dónde está el punto Del rebrote delictivo O la reiteración delictiva? O el nacimiento Del fenómeno delictivo No en el código No La fiscalía Está haciendo el trabajo El código ha aumentado La capacidad de producción De condena Porque antes Los casos concluían Con cuando se obtenía La libertad bajo fianza En los casos criminales Correcto Pero ahora Lo que ha ocurrido Es que estamos hablando Hoy en día De alrededor de 25 mil Internos En las cárceles Correcto El código El problema Que ha generado El código Contrario a la percepción General Es que Una cosa Que se llama Condena Sentencia condenatoria Que era una cosa Extraordinaria En el sistema anterior Se ha convertido En algo Común Y corriente Antes Antes El 78 por 72% De las decisiones De los jueces Eran sentencias Declaratorias De prescripción Cierto Estoy contigo Yo lo planteé Con el caso Orlando Martínez Que para mí Prescribió Por un día Por un día Porque si tú Depositas Sin ánimo Obviamente Adentrarme en ese tema Por un respeto Obviamente A la teleaudiencia Pero si tú Planteas 10 años Y a los 10 años Y un día Se deposita Una instancia Sin firma De abogado Obviamente Con dos nombres De abogados A ver Rodríguez del Orbe Negro Antonio Vera Pero sin la firma De ellos Ni la rúbrica Nada Sino del papá De la víctima No me diga Con la ley Que cree Con los abogados Que establece Que toda instancia Sin la firma De un abogado De bienes nulas No me diga a mí Que eso me crea a mí Eso me produce Una suspensión De la prescripción En todo caso Lo que sí queda claro Es que la mayoría De los casos Concluían Pero por la prescripción Ahora Tal como tú señalas El 80% De las acusaciones Concluyen Con una Con una condena Lo cual no deja Tampoco de hablar De la alta represividad Del sistema Porque En el sentido De que siempre Hay condena Lo paradójico Es que Que parece Tener más fuerza A nivel de la sociedad La idea Conforme al cual Este código Es el código De los derechos humanos De los delincuentes Claro Aparte de eso Hay otra cuestión Que va en sintonía Con lo que tú planteas Y es el hecho De que El sistema No se ha ocupado De poner en plena ejecución Las alternativas Al juicio Un sistema Un sistema Acusatorio No se puede sostener Si pretende Perseguir Absolutamente Todo De hecho El ejemplo Más Digamos Más paradigmático Es el norteamericano Que enjuicia Menos del 5% Cierta Entonces todo Lo resuelve A través de un instituto Que quizá No sea muy santo Discutir Su justeza El plea bargain Pero lo cierto Es que buscan La manera De ver Como evitan En la mayor parte De los casos Del juicio Nosotros operamos De una manera Que me parece a mi inversa No sé cuál sea Tu consideración Que es creer Que podemos llevar Todo a juicio Pedro Tú tienes tanta razón Que yo manifestaba Al pleno De las Vamos a llamar Impropiamente De la Cámara Penal De la Suprema Cuesta De Justicia De la pasada La de Don Hugo A Valencia Yo le planteaba a ellos En el caso Toño Leña Y los magistrados Pero ironías De la vida ¿Quién dice Que un Que un Que un Que un velador Que un custodia De un camión De Jackson Desrengado De cocaína Como fue Coronel Lín Terrero Va a durar Siete años En prisión Cautelada Eso es mentira Aquí no lo dura Te cuenta Veinte veces Un año En la cárcel Y sale de ahí Un anciano Él está aquí Allá lo comprendieron Y Cuevas Nín Que era el conductor Que por Por la hidalguía Señores La lealtad Dentro del submundo Tiene un valor Tan grande Tanto en el submundo Como en la vida Ética moral Que cuando le presentan A él Te digo porque yo fui Jefe de Consejo de Defensa De Quirino Y cuando le presentan A Cuevas Nín Al coronel Es cierto que viene de bola Es cierto Y él lo vio Si él dice en ese momento No momento No, no, no Usted me dio a mí Dos mil quinientos pesos Para yo transportar Lo que había En la parte trasera De ese camión Lo cual yo nunca vi Lo de Pachan Fue tan grande La hidalguía de él En cuanto a la lealtad Obviamente Con el primo Que dice No, él vino de bola Eso le contó Una tarifa De ser detraditado Un hombre Con problemas emocionales Él Sin embargo En conclusión Está aquí Pulgaron cinco años Uno cinco Y el otro siete En un hospital penitenciario Aquí no iba a pasar eso O sea Esa me deja alternativa Como tú señalas O la negociación Aquí El código lo permite Pero siempre Cuando la pena No supera los cinco años Aquí se creó Un precedente Que yo no lo critico No lo critico Porque ojalá Que sea así Ojalá que sea así Con el caso Figueroa Agosto Aquí se llegó Acuerdo Por encima De los cinco años Porque la ley 72 Del 2002 Sobre el abogado activo Te supera la pena De los cinco años Pero eso no quita No, no, no No quita Porque el problema Es de cuando Cuando tengamos Mientras nos llevemos De la mano De esta doctrina De la arma social De la protección social No Eso es lo que yo entiendo Porque Muchos tratadistas Han bautizado El código Procesal penal O el derecho Más bien Procesal penal Como el más servil Del derecho penal O el mejor aliado De derecho penal Es el derecho Procesal penal Porque te envía A la prisión Te lo envía Llamando O sea como una especie De contrato De prenda Sin desapoderamiento O sea no me lo desapodere De la prisión Cáutica Y déjamelo hallar Y al final de cuentas Cinco años preso Descargado Bueno no hay problema Vamos a ver Como está Con la monedinización Por un error judicial Etcétera Etcétera Pero retomando tu tema Si Pedro Aquí Se buscan salidas alternativas Pero antes de la confrontación Antes del juicio Que a nivel del ministerio público Que por cierto Carlos Entre paréntesis Creo que Ahora en la nueva En la reforma Que está introducida En el congreso nacional Al código progresal penal Esa Se flexibiliza Un tanto más El asunto de la negociación Y se lleva 10 años Si 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 Yo creo que es importante Se entiende claro Si yo creo que es importante Que se haya Se entiende Eso es verdad Eso es verdad Aunque Debe de crearse Entiendo yo Debe de crearse Un reglamento Sobre eso Ahí el ministerio público Debe que es un reglamento Amplio Ahí Ramón Jugaría un papel Estelar Para que ya hay que hacer Acopio de la experiencia Que ha habido La poca experiencia Que ha habido Y obviamente Claro Mientras mejor se regula Hay cosas que tal vez No se Pero que la La realidad Ha ido mostrando Algunos problemas Que se pueden evitar Si se Si se Si se regula mejor Yo propuno Por un reglamento Que sea importante Por ejemplo Al consejo del poder judicial En cuanto a procesar Disciplinariamente A jueces Eso es Manga por hombro Es un punto Es un punto Que históricamente La Suprema decía Que era un procedimiento Su y lleno Su y lleno Que se construyó Sobre la marcha Que se va hasta sí mismo Incluso Incluso en materia disciplinaria Abogado Por la ley 111 No del 42 Es el 4 Dice la Suprema Costa Aquí no se aplica Código Procesal Penal Coma Sabe los principios Pero por Dios Los principios Del 1 al 28 Se tienten Y se Se riegan Son principios generales Y se riegan Hasta el 449 Claro Hay un tema interesante Que quizás sería bueno Que tú Que eres un abogado De muy larga data Pudieras Este Contarnos El litigio cambió El proceso penal La defensa En un tribunal Cambió Con la Con el advenimiento Del código Procesal Penal A mí me parece Que hay dos generaciones De abogados Que se encontraron Con esta nueva normativa Una generación De abogados Que creció Y se desarrolló Con el código De instrucción criminal Francés De 1808 Que era el código De procedimiento criminal Y otros abogados Que comenzaron Con ese código Procesal penal Y nos trae un litigio Quizás Te pregunto yo Para que pudieras Tú contarnos Si Que ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es el encuentro Entre los dos tipos De pleito Judicial? Un pleito acusatorio El tipo y el otro ¿Qué pasó? Incluso el discurso Cambió para bien Cambió para mal Para mí Cambió para mal Cambió para mal Por ejemplo El discurso El discurso forense El discurso forense Ha desaparecido No alugar El discurso forense Ya Realmente Incluso Fíjate que Ahora mismo En cuanto A la tesis Antagónica De la acusación Si tú llevas Por ejemplo Una defensa negativa O sea Yo niego La acusación Obviamente Yo tengo un criterio En eso rápido Si yo veo Que el ministerio público Reúne los elementos Esenciales Para sostener Razonablemente Una acusación Un atallanamiento Forma instrumentada Al pie de la letra Una instancia Contentiva De solicitud Una rendición De un autojudicial Un análisis De pertincia Del inasif Perfecto Yo entiendo Que no hay nada Que buscar Hay que recurrir A la clemencia A la benignidad Al 339 Claro A los criterios Para la determinación De la pena A la etiología De la delincuencia En esta persona O sea Hay el discurso Varía Automáticamente A mí me encanta Ese discurso A mí me encanta Pero a mí Yo creo que Mientras yo Más clientes Tenga culpable Es mejor Es mejor ¿Por qué? Porque La estrategia De una defensa Dentro De tu inquietud Yo la cimero mucho Al vuelo Transoceánico Tú vas a Madrid A Baraja Son ocho horas De vuelo Si tú tienes Uno por ciento Pedro De que Va a colapsar El vuelo Porque Ramón Te llama Y te dice Dame un favor Yo soy ingeniero De vuelo Ese avión Tiene una Turbina Que a veces Un uno por ciento Solamente Se cierra Y no pasa El combustible Tú no te subes Jamás No subimos en un avión Obviamente Porque las posibilidades Son cero punto Cero 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 uno Por eso es que se cae uno En cinco años Vamos a llamarle así Eso está hablando De los vuelos comerciales Si un Si un vuelo procesal Tiene un uno por ciento De una condena Al imputado Hay que evitar el pleito No subirse ahí Ya sea Con la salida alternativa La negociación El advenimiento Entre las partes O Obviamente O la admisión Ese fue mi criterio Incluso Que yo tuve Aunque eso Naturalmente Eso se perdió Por concepto Ya de Politiquero barato Como por ejemplo Con el caso Orlando Martínez Yo le pedí a Pocato Que admitiera Estamos Sitiados Estamos hablando Subsidiariamente Si fracasaba la teoría De la ley de amnistía O la prescripción Bien Naturalmente La ley de amnistía La Supremad Rechazó Diz que porque La ley de amnistía No alcanzó Aquellas personas Imputadas de homicidio Tres mil Certificados de homicidio Amnistiado Eso te es revisión Le devuelvo Y le manifestaba Estamos Sitiados Ya yo Había dejado la defensa De Ibarra Montaz Porque había sido Descarcelado Creo que fue Por César Pina Entonces Obviamente Se aterrizó Y la corte Presidida por Julio Bautista Entendió La tesis nuestra Dentro de la admisión Naturalmente Impuso una pena Privativa Yo diría que Atalaxa Diez años Doce Naturalmente Se dedujó Un recurso En el ministerio público Triunfaron En la suprema corte Le envío a Santiago de la Macoría Ya se escucharon Testigos Que habían sido Anulados Porque en el interrogatorio Del caso Orlando Martínez Estaba la firma Del juez de intrusión Pero faltaba La del secretario Estaba la del secretario Pero faltaba La del juez Estaba la del imputado Pero faltaba La del secretario Un desastre Entonces Eso se anuló Y en base A esa anulación Y el cambio De abogados De los imputados Que desconocían Esa historia Esa estela Procesal Se perdieron ahí San Pedro Se confundió Y obviamente Vino De vino En la pena Pero En ese sentido Yo soy partidario De una defensa En escaso Positiva Cuando las condiciones Obviamente No te permiten otra Naturalmente Ya el discurso Del código De intrusión criminal Como tú bien señalas Pedro No encuentra lugar ¿Por qué? Porque el tiempo Que a ti te dedica Un tribunal Para hacer una exposición Y tiene entonces El amplio camino De la zona crítica El conocimiento científico La máxima de experiencia La lógica O sea Te abre a ti Un espectro Que te ciñe realmente A los elementos Vinculantes Con la acusación Que tú tienes frente a ti Las nuevas reglas Del interrogatorio Por ejemplo ¿Cómo tú las valoras? Ramón Vamos a aprovechar Esa pregunta Y vamos a hacer una pausa Para que Carlos Al regreso Nos responde Y nos ilustre Sobre ella El gobierno Ya garantizó El 4% Para la educación Esos son 100 mil millones De pesos Este año Sin embargo Detrás de esas cifras Hay algo Mucho más importante 200 mil niñas y niños Que se beneficiarán Con alimentación nutritiva Mejor educación Y una formación Más completa Productores locales Que podrán vender Productos frescos Y de calidad A los comedores escolares Más de 70 mil profesores Con mejor salario Y preparación Y miles de madres Que gracias a la tanda extendida Tendrán más tiempo Y tranquilidad Para poder trabajar O estudiar Así El país entero Avanza Con educación Y oportunidades Para todos Un año Cuidando a la gente Gobierno De la República Dominicana Ministerio de Educación Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho Desde el 1989 Seaboard Se convierte En la primera generadora Privada de energía De República Dominicana En el 2012 Reemplaza sus unidades De generación Por la unidad Estrella del Mar 2 Que opera Con gas natural Como combustible Armonizando Con el medio ambiente Y poniéndose A la vanguardia En la producción De energía limpia Seaboard Comprometidos Con la satisfacción De sus clientes El desarrollo nacional Y el medio ambiente Seaboard 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 Seguimos con Principalmente Nos acompaña El doctor Carlos Balcácer Antes de la pausa Veníamos hablando Acerca del Funcionamiento Del nuevo proceso penal Ya no tan nuevo Pero en comparación Con el antiguo código De procedimiento criminal Y quedó en el aire Una inquietud Que yo planteaba En torno a Cómo valoraba Las nuevas reglas Del interrogatorio Incluso en el mismo Rol del juez Porque es muy famoso Aquella expresión Favor de preguntarle Honorable magistrado Dice que sí Dice que no Fíjate como ahora La pregunta es directa Digo El interrogatorio Siste el directo El redirecto El interrogatorio El directo El contra interrogatorio Y el redirecto Eso para mí Que crea Un ambiente Laberíntico Para caer En otro laberinto Veamos ¿Qué hace el juez Represivo? O sea el juez De lo penal No interroga No interroga Hay una corriente En la escuela Que dice Mientras el juez Menos intervenga Es más imparcial El juez Deja cruzar Inquietudes De tu sistema De sana crítica Recuerden Porque como En el sistema De la íntima convicción Nunca se sabía Por qué Fue la condena No había forma Porque la íntima convicción No había forma De detallarla Se la tragaba Dios Esa sentencia Esa motivación real Bien Entonces ¿Qué pasa? Fíjate que En el interrogatorio Tú tienes que sentar Las bases Para el interrogatorio Te viene Enobjetable La pregunta De que Por ejemplo Cuando el tiroteo Para donde Usted Para donde Usted cogió Objeció A magistrado Él no ha dicho Que se movió En el Tiroteo ¿Qué actitud Asumió usted? Que hay otra cosa Fíjate que tú Estaba acomodando Al testigo A que dijera Ay yo me he movido Señor yo no me he movido ¿Quién le dijo eso a usted? Entonces con un sistema Así De pregunta En sí No se puede avanzar En búsqueda De la verdad Ese es mi criterio Es como un juego De habilidades Señalan algunos De la astucia La pregunta Repetitiva O sea Es muy buena La pregunta Reitera tal cosa No un momentito Tú tienes que darle Un tiempo Al testigo O al perito O una retractación Me explico Objeció Repetitiva Además Cuando decía Jean Bradet Que lo comentábamos Fuera del micrófono Jean Bradet Le fue enviado Por Francia Para darle Una pela Al código Francia celosa Naturalmente Porque lo despojaron De su antiguo código Le quitaron una colonia Claro De una colonia Él decía Señor es que Deviene En algo absurdo La 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 Y de pérdida de tiempo Las preguntas A objetar Porque la objeción Están dirigidas A un jurado Que por cierto Ustedes saben Que el código Fue concedido Con un jurado Originalmente ¿Verdad que sí? Originalmente Bien Entonces Se quedó ahí El tema Del tipo de pregunta Para un jurado Excluido Objeción de que Para orientar A quien Y tu puede orientar Obviamente Sin ánimo De apocalipsis Ni a mi tampoco O nosotros Podemos Podemos orientar Por ejemplo A Saraltagracia Veras Almanza Por amor de Dios Pero Carlos No te parece Que hay un detalle Interesante ahí Que también El sistema De objeción A pesar de que Coinciden Con un Digamos Con un juez Que es Un técnico Hay un detalle Y es que también Busca evitar Que información Ilegal Obtenida de manera Ilegal Pueda entrar al proceso Evitar Que el testigo Diga lo que va a decir Porque después Que lo diga Quizá el juez No va a poder evitar Ser contaminado Por eso Tiene que hacer Una supresión Hipotética Yo entiendo Que el monopolio Del presidente De tribunales Que ha de intervenir El monopolio Y la sabiduría Del juez O el artículo 400 Allanar eso Ojetar Ojetar Esa pregunta Reformúlela Y fue la motiva Y no toma parte Ya cuando No No Porque se convierte En parte De la defensa O en parte De la acusación No Porque son ambas partes Esas ambas partes Fíjate No porque Hacemos un juez Que tú Hacemos un pedimento Por ejemplo Tú planteas Yo quiero una prueba nueva En marzo 330 Una prueba nueva Que meteorología Había dicho Que no había llovido Ni un sentimiento Cúbico de agua Ese día Y tú traes un testigo O al revés Que dice testigo Que yo vio Y como consecuencia De la lluvia Fue que vio La huella Del vehículo En el odasal Y tú llevas Una certificación De meteorología Una prueba nueva Esa decreción del juez La prueba nueva Pero ahí también Corre En esa fórmula Que tú propones Se corre el riesgo De que Ese control De calidad Que a veces Puede ser El abogado De la víctima O el fiscal O puede ser El abogado De la defensa El juez Propiamente No está En condiciones De hacerlo Porque en realidad Un juicio Es la reconstrucción De un hecho histórico Que estamos Reconstruyendo Ese hecho Y el juez El único Que no estaba ahí Ni tiene tanta Información Acerca de lo que De lo que ocurrió Entonces Para objetar O para Para ver Que esto puede Tener un curso Inadecuado El juez no tiene Digamos Las premisas Fácticas Tiene que Incluso hasta Para preguntar Tiene que tener Una teoría del caso Si alguien está Diciendo que hay Que salió Y el juez Dice Hay otra puerta Es complejo Entonces ya De algún modo El juez también Y eso es un poco Lo que se Digamos Lo que está detrás También de esa idea Para mantener De que sean las partes Aislado De lo que sería La que debatan Las objeciones o no Claro De controlar Cómo entra La información Al proceso Y qué tipo de información Entra Y cuál no puede Entrar Yo lo decía Porque como Como las asociaciones Originalmente Estaban dirigidas A orientar A un ente humano Que al final de cuentas Que determina La suerte Del litigio Pero como bien Lo dice No es cierto Ante una reconstrucción Histórica De un acontecimiento En base En base a esa reconstrucción Obviamente Intervienen Los actores inmediatos O sea Ambas barras Obviamente En cuanto a los detalles Minucias De cómo fue Y sobre todo En detalles Que puedan afectar De interés Que defienda cada padre Obviamente Pero aparte de eso El juez Es mitad jurado Y mitad técnico Porque por un lado Está el componente Jurídico del juez El hombre que conoce El derecho Que conoce la ley Y que está entrenado Para administrar Y por otro lado Está el ser humano Que se impresiona Con la información Que le suministra a alguien Y que luego Que se graba En su conciencia Una información Produce un impacto Que quizás ya En términos razonables No pueda sustraerse A la existencia De ese hecho Yo recuerdo En una ocasión Siendo juez en Santiago En un habeas corpus Un imputado Me dijo a mí Yo lo maté Y me lo dijo en la cara O sea Y me lo dijo De una manera Convencido Frío Para descargar a otro Que había con el acusado Y él volvió después En el juicio de fondo Y yo dije Yo no puedo conocer Este caso Porque en el habeas corpus A mí ese señor Me dijo que lo había matado Yo no puedo sustraerme A esa verdad Y recuerdo Que me inhibí por eso Y la suprema Me echazó la inhibición Porque era un habeas corpus Lo anterior O sea para que veamos Lo había conocido Es complejo Muy complejo Ahí la suprema dio varios zigzags Con eso Recuerda con el tema del habeas corpus Que si lo conoció Que ya no Que estos Hoy día se mantiene El criterio del 78 Haber participado Exacto De una u otra forma Pero retomando Pero retomando la inquietud Tanto de Ramón Como de Radamé Y a la que se adhirió Pedro El tema de las preguntas El tema de las preguntas Realmente Es interesante Es para mí Es para mí Es para mí La suerte a definir Del litigio Porque se da a resumir En un folleto Titulado ¿Me pueden corregir? Peligro Una palabra Peligro En el silencio Y una palabra Peligro En el silencio Perfecto Que fue Finchus Que lo que lo editó Verdad Es un trabajo Excelente Excelente Me gustó tanto Que tengo dos Tengo dos Donde decía El tema de interrogar Es un asunto Que ya está Abandonado A la inteligencia Y táctica Del abogado De la parte Dentro naturalmente Del refugio Del derecho A declarar O no declarar De que goza El imputado Bien Ahora Hay en detalle Fíjense que A Gelán Y Saravera Igual que Klaus Y Mayer En cuanto al tema De la inmediación Tú que fuiste magistrado La inmediación Es lo que Salva Fulmina A un determinado Doctor en un proceso La inmediación Fíjense que En materia civil La inmediación No es necesaria No es un principio El juez de materia civil Que conoce Una demanda Millonaria Al otro día Entra en licencia El nuevo Da el fallo Pero la jurisprudencia La ley Pregunta De ustedes tres ¿Cuál no estaba El día que interrogaron Al testigo En que se fundamenta La sentencia Él Está anulada La sentencia Ese tiene que estar ahí La inmediación Fíjense que La inmediación Te capta Incluso hasta los gestos La forma de tu Comportarte El demeanor Dicen los norteamericanos El demeanor Correcto Eso es fulminante Entonces ahí interviene Por ejemplo El guardar silencio Y hablo de este caso Porque ya fue un caso Conocido Fallado En búsqueda Creo que de pena De libertad condicional El caso del humorista Milton Peláez El que argumentaba La tesis del accidente Cuando dice la Suprema Contra la justicia Hace un momento Que cuando tu argumenta El caso fortuito O el accidental Se invierte Eres tú Que tienes que Eres tú Que tienes que demostrar A través de la oralidad En que constituyó El accidente O el caso fortuito Que se revaló La pitola Etcétera Etcétera Y al guardar silencio O sea No permitir Que lo defendiera El litoral civil Ahí cometió Un error tremendo Procesal La verdad es que Muchas cosas El tiempo resulta corto Muy corto Carlos Tú vas a hacer Un compromiso Con nosotros Y cuando ya Este Lista tu obra Te vamos a A emplazar Gracias A emplazar nuevamente Para que nos acompañe Y hacer un programa Ya Con la obra Completa Ya la obra editada Que yo sé Reitero Que indudablemente Será Una obra de consulta Y Que los abogados Necesariamente Tendrán que Andar con ella Al hombro Gracias Yo A nombre de Pedro Ramón Olivo Que no está Te felicito Porque la verdad Que es importante Para la Historia De la Doctrina dominicana Que se realicen Este tipo de esfuerzos Gracias Gracias por acompañarnos Carlos Gracias a ustedes Gracias 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 a ustedes Gracias por ver el video.